Mañana será la inauguración de esta Copa América Brasil 2019. Karol G, la cantante colombiana, junto a Leo Santana, el cantante brasileño, serán los encargados de abrir el show central. Ellos son los intérpretes de la canción oficial de esta Copa América de Brasil. Alrededor de 400 bailarines y 100 músicos estarán en escena acompañando a los cantantes. Esto será a las 7 y 30 de la noche hora colombiana, 5 y 30 de la tarde, hora de Brasil. Eso, 20 minutos antes del partido inaugural entre la selección de Brasil y la selección de Bolivia. Mañana la selección Colombia entrenará a las 4 de la tarde hora local, de nuevo en el Estadio Pituazú. A las 6 y 30 de la tarde será la conferencia de prensa, previo al partido de debut de nuestra selección tricolor frente a la selección de Argentina. Esta rueda de prensa será en el Estadio Arena Fontenova, donde se jugará el partido el día sábado. Nosotros continuamos cubriendo y acompañando a nuestra selección nacional, informó Lizy Cardona para RedMás Noticias. Muchas gracias, Lizy. Y estaremos muy atentos a toda la información que llegue cada día de esta Copa América. Y ahora les hago yo una pregunta. ¿Ya saben cómo será el formato de esta Copa América? Porque será la última que se juegue en año impar y el campeón se embolsará hasta 11,5 millones de dólares. Ahí es nada. En el siguiente reportaje les mostramos todos los detalles de esta Copa América 2019. Mañana comenzará la Copa América en Brasil, el torneo más viejo a nivel de naciones, que contará con 12 selecciones, las 10 de Sudamérica. Y como invitadas están Japón, que participará por segunda vez, y Qatar, que hace su debut. Además viene de ganar la Copa de Asia. Se dividirán en tres grupos de cuatro equipos cada uno. En el A están Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela. En el B, Colombia, Argentina, Paraguay y Qatar. En el C, Chile, Ecuador, Japón y Uruguay. De estas 12 selecciones clasificarán a los cuartos de final las dos primeras de cada grupo y dos mejores terceros. En esta instancia no se podrán enfrentar selecciones que hayan jugado en el mismo grupo en la primera fase. De los ocho clasificados pasan a la semifinal los cuatro ganadores de las llaves y después conoceremos a las dos selecciones que jugarán la final. Esta es la quinta vez que Brasil recibe la Copa América. La última vez fue hace 30 años, en 1989. En esta ocasión serán cinco sedes. Belo Horizonte, donde está el Estadio Mineirao, con capacidad de 60.000 espectadores. Salvador, Sao Paulo, con dos estadios. Uno es Arena Corinthians, el otro es Morumbí, donde se jugará el partido inaugural. Y la última sede será Río de Janeiro, donde está el Estadio Maracaná, que será el escenario donde se jugará el partido de la final y que albergará a 80.000 espectadores.